Cantando el gustito Cantando el gustito Tu mamá me despertaba Yo me hacía el desentendido Para ver si me dejaba Otro ratito continuo ¡Ay, la, la, la! La mujer no debe ser coqueta ni pretenciosa coqueta ni pretenciosa la mujer no debe ser Porque debe comprender que el hombre siempre la goza que el hombre siempre la goza y aunque no lo pueda ver Bailarán 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 El gusto se me acabó, mis ilusiones volaron, mis ilusiones volaron El gusto se me acabó Bailarán 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 Solo en mi mente quedó, mis ilusiones que amargaron Ilusiones que amargaron la vida que Dios me dio Bailarán 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 Gracias.